¡Castita está llena de polvo! ¡Tenemos que aspirar! ¡Mirabel! No sé hablar de Bruno, no, 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 no sé hablar de Bruno. ¡Mirabel! ¡Ay, tío Bruno! Vi algo, vi algo en el futuro. ¿Qué pasó, tío Bruno? ¿Qué has visto? ¿Y por qué no tienes zapatos? No te preocupes por mis zapatos, tengo que decirte qué pasó. Cuéntame, tío, ¿qué pasó? Vi algo sobre Antonio. ¿Qué pasó con Toñito? Es su cumpleaños esa semana y lo vi súper, pero muy, pero muy triste. ¿Qué? ¿Pero, pero cómo? ¿Podemos cambiar eso? Solamente tú puedes cambiarlo, parece que tú. ¿Yo? ¿De nuevo? Yo ya veo los otros problemas con la familia. ¿Por qué yo siempre tengo que arreglar las cosas de tus visiones, tío? Yo no sé. No sé por qué, pero quería contarte. Ahora me tengo que ir. Pero no me puedes dejar así sin decirme lo que pasó. Bueno, creo que tengo una idea. Yo voy a arreglar todo. A ver, ¿qué puedo hacer con Antonio para que tenga un... No sé, tío, es su cumpleaños. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Vamos a hacerle la fiesta más increíble de su cumpleaños y así va a estar muy contento y no estará triste. Tengo que decirle a Luisa. Luisa. Mil, uno, mil, dos, mil, tres, mil, cuatro. ¿Qué cansada estoy? Luisa. Luisa, acabo de hablar con el tío Bruno y tuve una visión sobre Antonio que iba a tener el peor cumpleaños del mundo y tenemos que hacer algo para ayudarlo. Ahora mismo tengo una idea. Tenemos que ir a comprarle un regalo súper increíble para poder tener un súper cumpleaños para él. Ah, ok. Eh, tenemos que ir a la juguetería. ¿Qué te parece? Yo también quiero ir. Ya tengo mi cartera, así que vamos a comprarle un regalo increíble para que tenga el mejor cumpleaños del mundo. ¿Por qué a mí nadie me ha invitado? Oh, es que pensé que estabas ocupada con tus cosas de las flores y todo eso. Cuidado que te caes de nuevo, Isabela. Solo pasó una vez, Luisa. Pues sí, si quieren venir, pues vamos todos juntos y le vamos a hacer la fiesta más increíble a Antonio. Ya tengo mi cartera. Yo también. ¡Eh! ¡Va a ser muy divertido! ¡Hemos llegado! ¡Wow! ¡Qué juguetería más gigante! ¡Tienen tantas cosas! Creo que nos podemos perder aquí. ¿Tenían esos tipos de juguetes cuando éramos pequeñas? Bueno, voy a coger un carrito de compras. Pues, aquí está. Que encontrar los mejores regalos de cumpleaños para Antonio. Sabemos que le gusta mucho pintar, jugar afuera y pues, no sé. Hay muchas opciones. Vamos a separarnos a ver qué nos parece. También le gustan los dinosaurios. Ese se ve súper cool. Es que tienen bastantes opciones. De seguro que encontraremos el juguete perfecto para Antonio. Voy a buscar por acá. Y yo en esa sección. ¡Oh! ¡Qué cosa más adorable! Es un huevito unicornio unicorn. Es un peluche y tiene como accesorios. Quiero comprarlo para mí. Isabela, buscamos regalo para Antonio, no para ti. Ok. Y me encanta ese de acá también. Globos de agua. Podemos jugar con los globos de la fiesta de Antonio. ¡Qué gran idea! Voy a comprar estos verdes y ese pack de arcoiris. Me fascina. A ver... Dinosaurios... Una cancha de carreras... No, creo que esto no. A ver... ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! A él le encanta pintar. Con esas tizas va a poder pintar por toda la casita. ¡Qué buena idea! Y yo necesito esas pinturas para la escuela. ¡Son perfectas! Pensé que no íbamos a comprar nada para nosotras. Mira, a ver... Es para la escuela. ¿Qué quieres? Mira ese set para colorear. Viene con plumones, viene con dibujos. Este es perfecto para Antonio. A él le va a encantar. Lo voy a comprar. ¿Qué hace el tío Bruno? Nada. Estoy buscando una bola de Five Surprise. Tengo una colección. ¿Una colección? Una muñeca de Dora la Exploradora y la mochilita. Me encantaba ese show cuando era chiquita. ¡We did it! ¡We did it! ¡Lo hicimos! ¡Oh! Este es perfecto. Este va con el juguete que tú le compras. Este es Mirabel con los globos de agua. Es para que los pueda tirar. Creo que le voy a comprar este a Antonio de mi parte. ¡Ay! Yo tampoco no he encontrado nada. ¡Oh! Esto es un Rubik's Cube y unos Puppets. A él le gustan mucho los Puppets. A lo mejor me compro yo uno. Me va a relajar mucho cuando me estrese. Y ¡Oh! Estos carritos son perfectos. Hay uno amarillo y uno moho azul. Mirabel, ¿cuál le gustaría más a Antonio? A él le gusta mucho el color amarillo, así que compré el amarillo. Genial. Yo encontré regalo para Antonio. Necesitamos papel para forrarlo. ¡Miren lo que encontré! Una galletita fortune cookie. Adentro viene una pulsera. ¡Como de mejores amigas! Podemos comprar tres. No me gustan mucho las pulseras. Gracias. Ah, si quieres. ¡Wow! Ok. No se emocionen tanto. Yo estaba tan contenta. Igual. Creo que es mejor que no use todo mi dinero. Y miren este fidget. Los juguetes fidget son muy populares ahora. ¿Qué otro no encontraste regalo? ¿Tienen más Five Surprise? No, ya no tenemos más. Me compré la única que queda. Ah, para Antonio encontré este Surprise Slime. No sé, como de dinosaurio o algo así. Creo que le va a gustar mucho. Se ve muy, pero muy divertido. Ok, perfecto. Miren este slime potion. Ok, sentate. Esto es para Antonio. Ya tenemos todos los regalos y podemos ir a pagar. Aún tenemos que comprar decoraciones para la fiesta. ¡La piñata! Y tenemos que decorar toda la casita. Bueno, vamos a pagar. Te puedo cobrar aquí. Oh, muchas gracias. ¿Qué es el total? ¡Genial! Todos juntamos dinero para pagar por los regalos. Aquí tiene. ¡Muchas gracias! Meteré los juguetes en la bolsa. Aquí tienes. Era un gran día. Ahora tenemos que organizar todo para la fiesta de Antonio. Y tú también estás invitado. No te pierdas el próximo video. Es el día perfecto para estar en la playa. ¡Vamos a sentarnos! ¡Oh! Podemos jugar voley, Toñito. Sí, pero primero quiero jugar con la arena. Sí, creo que me eché demasiado. ¿Estás listo? Ajá. Isabela, Mirabel, miren cómo jugamos. A la una, a las dos y... ¡Au! Lo siento, Isabela, lo siento. Mi turno. Antonio, tienes que meterte al agua. Está súper tibiecita y muy, pero muy cómoda. ¡Ay! Algo me hace cosquillas. No sé qué es. Algo me hace cosquillas en los pies. En el dedo de los pies. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ay, es un pez, es un pez! ¡Me estaba haciendo cosquillas! ¡Ay! ¿Qué hace un pez aquí en la piscina? Ajá, ajá. El pez dice que tienes que hacerte una pedicure. ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso. A la una, a las dos y a la... ¡Woohoo!